Shonky Bienvenidos nuevamente al canal Seguimos explorando Arizona Y hoy estamos en Flagstaff Esto es bastante al norte La temperatura está bastante frita Bien rico Parte del Mount Elden And Dry Lake Hills Trail System Esto va a ser un montón de diversión Porque los trails aquí son Pino, Flow Y mucha diversión Así que vamos a chequear Estamos empezando por Sluts Creek Y por ahí vamos a subir hasta Conectar Un pedacito de Secret Aquí Y luego que conectemos a Secret Vamos a bajar por Dog Foot Engineer Ese es el tren que quiero llegar hoy Así que Vamos para allá Comenzamos con una mezcla de Double Track O lo que le llamamos nosotros Fire Road Con Algunos pedacitos de Single Track La temperatura está bien rica Lo que Supongo que va a ser La corrida bastante cómoda Sinceramente La variedad de Topografía y fauna Aquí en Arizona Es algo increíble La gente hace lo mismo Mountain Bike Trail Running Y Hiking Mucho hiking aquí Así que Hay para todos Como ven Un poco técnico Rocoso Subiendo Y está Un poco húmedo El trail Pero Les digo que Estas gomas Maxi Agarran donde quieran No importa El terreno Las condiciones Maxi Pega 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 Como sea La que Toma como la Maxi Muy poca Evitar los charcos No dañar el trail Como ustedes saben Aquí siempre hay que pagar Por adelantado La subida La subida Primera Y después Gozamos Uh Yeah Ok Ya Ok Ya estamos Llegando a la intersección Que quería Llegar Así que Está por ponerse Bueno La subida Ha sido Bastante amena Es un poco Larguita Pero Es bastante Llevadera Así que Un sufrimiento Moderado Moderado Ok Vaya que hoy Ok Llegué aquí A la intersección Con Sunset Así que Vamos a ver Vamos subiendo Aquí estoy yo Y ahora vamos para Encontrarnos con Hacia acá Seguimos por ahí Para arriba Y nos encontramos Con Dogfoot Engineer 21 ¡Gracias! ¡Gracias! Este trail se llama Secret Es diamante negro Y es la conexión para Dogfoot Engineer Así que me imagino que voy a subir un poco más Pero después el resto asegurado es bajando hasta el carro Así que vale la pena Un poquito más Total, la temperatura está tan nice que no se sufre casi El paisaje está fuera de ida Bueno Llegamos a Dogfoot Engineer Así que Va a llover Y llegamos justo a tiempo para empezar a bajar Así que ahora es pura diversión ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 A ver si le gano al aguacero que lo puedo escuchar ya casi esta sesión está bastante ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pure fun! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegué justo a tiempo al parking, miren lo que viene, no está fácil, vengo todo el camino escuchando los truenos, así que la corrida estuvo súper brutal aquí en Flagstaff, los trail flow, la subida llevadera, por lo menos los que subí. De verdad, tengo que volver porque esto aquí está bien chulo y la temperatura está súper agradable, así que no se olviden suscribirse, darle like al video, compártanlo y nos vemos en la próxima.